Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Para nosotros es muy grato compartir con ustedes en la mañana de hoy, en la revisión de cuentas, de todas las diferentes secretarías que tienen a cargo del municipio de la ciudad de Cúcuta, en cabeza de nuestro alcalde César Omar Rojas Ayala, que de una u otra forma ha sido el plan de desarrollo su camino fundamental para poder desempeñar las directrices o las necesidades de una ciudad cucuteña como es en este momento a través de la Secretaría de Infraestructura, que está a mi cargo, acompañadamente también de los funcionarios de planta, que este trabajo no lo hago solo, sino en compañía de ellos y lógicamente también de las personas que se encuentran contratadas. La Secretaría de Infraestructuras maneja cuatro ejes o dimensiones, que es la dimensión social, la parte económica, la institucional, la ambiental. En el día de hoy vamos a encontrar los tres primeros y el día jueves el subsecretario Juan Pablo va a tratar lo que es la dimensión ambiental, lo que tiene que ver con la dimensión social, ahí vamos a encontrar lo que es la infraestructura educativa, lo que es algo aportado en el saneamiento básico, en el sector económico vamos a encontrar lo que tiene que ver con la parte de movilidad y la institucional con los arreglos de los escenarios deportivos y parques. Dimensión social, infraestructura educativa. La realidad en esta estructura educativa realmente nos enfocamos sobre todo revisando las necesidades de cada uno debido a la gestión, al pronunciamiento de los rectores, de los profesores, de los alumnos y es así como el alcalde pudo priorizar algunas instituciones educativas y prácticamente nos concentramos en varias actividades, sobre todo cerramiento, construcción de aulas, batería sanitaria, en cuestiones también de comedores estudiantiles, que había bastante deficiencia y quiero manifestar y resaltar pues este trabajo se ha realizado conjuntamente con la Secretaría de Educación a través de la doctora Torres Agarita. En realidad hemos hecho unidos puestos para poder llevar a cabo todas estas diferentes intervenciones en lo que tienen que ver con nuestra estructura educativa. Entonces vamos aquí, una de las aulas o una de las instituciones que se pudo llevar a cabo fue el INE, una obra de verdad que está a través de los 4 mil millones de pesos, donde logramos recuperar por lo menos 22 aulas, incluida los laboratorios, talleres. Esta obra realmente por más de 50 años que estaba ahí construida, decidió el señor alcalde intervenirla y hoy prácticamente esa institución cuenta con unas aulas bastante cómodas y espaciosas. Ahí observamos las diferentes intervenciones en el área de educación, en la infraestructura educativa, los 37 comedores escolares y algo de resaltar, no solamente en la zona urbana, sino también pudimos llegar en el sector rural, que en este caso nuestro alcalde pues también estuvo muy presente su mirada para ese sector y pues prácticamente este sector rural se pudo beneficiar en todos los sectores sociales. Tenemos las baterías, se lograron mejorar 31 baterías sanitarias. Igualmente, lo que les hablaba inicialmente, los efectivos cerramientos, instituciones seguras con cerramiento escolar, aquí pueden ustedes observar, en algunos casos también se construyeron cubiertas. Acá también, en lo que tiene que ver con esto, fueron más o menos 2.600 instituciones, que es en el Colegio Municipal Romerena. Acá, nuevamente, Colegio Pignet, que aproximadamente podemos estar hablando un poquito más de los 700, no 900 alumnos en esa institución. También, Carlos Ramírez París, tuvimos también sobre la institución de Francisco José de Caldas, en el Integrado Buenatalaya, se construyó el Comeor, bastante cómodo. Acá, en el sector de Rodolfo Loí, en el barrio Elisayo, se tuvo en cuenta realmente, pues esa ha sido una institución que había sido golpeada en días pasados por inseguridad y hoy pues cuentan con un buen cerramiento. Todo Leoplata, Comeor, se reestructuró el Comeor que estaba en ese momento. En Santa Isabel, en Rafael Uribe Uribe, en Guarapito, zona rural, se pudo llevar a cabo la construcción de la cancha multifuncional con sus respetidas graderías. En San Faustino, también se logró intervenir. Puerto Nuevo, zona rural, una hermosa institución que se llevó a cabo, prácticamente le dio un cambio total a esa institución. Buena esperanza también. En el sector de Bellavista, en Ospina, Mariano Ospina Pérez, que también aquí prácticamente son con recursos tanto del municipio como del fondo de atracción. Es uno de los recursos que estaban desde el año 2012, de la pasada ola invernal. Lo mismo acá, en el Colegio María Moretti, que es en el sector de Bellavista, que actualmente ya prácticamente está ya por entregar. Lo mismo acá en el Colegio María Ezebra Hora, prácticamente ya está totalmente terminado, ya se están haciendo los trámites respectivos a través de la Secretaría de Educación para ya prácticamente ponerlo en servicio a la próxima vigencia. Y aquí, resumidas cuentas, lo que tiene que ver con los indicadores. Nos habíamos trazado una meta de mejorar por lo menos 100 instituciones. En este momento ya hemos 90. En este momento el señor alcalde está haciendo una gestión a nivel de Bogotá. Probablemente se va a contar con buenos recursos y eso nos haría bien para poder continuar interviniendo en algunas instituciones y podríamos decir que aquí a diciembre estaríamos con el 100%. Esto es lo que tiene que ver con el sector social en infraestructura educativa. Ya tenemos prácticamente la totalidad en lo que se intervino, en las aulas intermedidas, baterías sanitarias, los comedores. En esto fue lo que le apuntamos. Realmente, después de un estudio con todos los comisioneros de la Secretaría de Educación, logramos determinar que las cosas necesarias que pudieran, de cierto modo, establecerse. Y fíjense que algo muy puntual. Llegamos a 22 instituciones en el área de la zona rural. Bastante, la verdad, yo pensaría que ha sido uno de los alcaldes que más le ha apuntado a la zona rural y ahí pues están los resumidos, más de 33 mil millones de pesos. Esto se ve también a los recursos propios y a la gestión que viene realizando nuestro alcalde de Andería Nacional que ha traído buenos recursos para nuestro sector y ha hecho todo lo posible. La verdad que es algo de resaltar a través de este sector. Si se menciona económica, vamos en el sector de agua potable y saneamiento básico. Aquí, como ustedes pueden ver, estas son las intervenciones que se han venido realizando en el Corregimiento de Buena Esperanza, donde, afortunadamente, este corregimiento pues va contado, o está contando en este momento con una infraestructura totalmente nueva, donde se construyó la plaza de tratamiento, posteriormente el señor alcalde retoma lo que tiene que ver con las redes domiciliarias, todo lo que tiene que ver. Y algo muy importante en este momento, pues ya se encuentra en el fortalecimiento y en las puestas en marcha por parte de un contrato consultorial. Aquí pueden ustedes observar, más de 1.200 quiculteños en la zona de ese corregimiento, una suma de 1.300 millones de pesos. 150%, ahora más adelante se lo explico, que es prácticamente la meta alcanzada. Hemos superado a la propuesta que se ha planteado en el plan de desarrollo. En Banco Arena también logramos hacer algunas intervenciones de optimización y se amplió la red de distribución. Lo mismo en el Corregimiento San Faustino. La verdad que, en una visita que realizó nuestro alcalde a un escenario deportivo, la comunidad pues le solicitó de una manera formal, y él pues escuchó esas aclamaciones y qué tan importante es nosotros poder llevar ese servicio. Es el agua potable. O recogía a través de aguas arriba, y que con una suma de 300 millones de pesos en este momento, prácticamente esa comunidad, el sector de San Faustino, está disfrutando de un buen caudal. Agua potable, lo que tiene que ver con lo que les ha hablado ahorita, Buena Esperanza. También llegamos al sector de Guaramito, optimizamos la plata que estaba en su momento. Se construyó una parte alcantarillada en el sector de Palmarito, se optimizó el mantenimiento céltico del puerto de la Pizarra. Canales. Estuvimos también en el sector de Rafael Núñez, recordando que en ese momento se nos exprimió una parte del sector del canal de Pizarro, y pues se pudo hacer la perspectiva de intervención. Y algo importante, más de 20.300 millones de pesos. Y si sumamos acá, lo que tiene que ver en este momento con 6.000 millones de pesos, que se firmó un convenio con la EIS, esa cibra superaría ese porcentaje también que es cumplimiento. Canales de Pizarro. Ahí se llevó en dos etapas. Logramos intervenir 365 metros lineales, con una inversión aproximadamente de los 5.000 millones de pesos. La verdad que lo que quedó faltando en ese sector es poco, y pues vale la pena continuar con este revestimiento del canal. La isla, por muchísimos años también. Vemos esa foto inicial y ya la transformación. La verdad que hicimos mucho hincapié en esta obra tan importante del sector de la isla, ya que los muchachos, los niños para salir a estudiar, pues eran bastante dificultosos. Hoy en día ya por lo menos tienen el acceso tanto vehicular como meatonal, y también se logró llevar a cabo una pavimentación en Comunidad Gobierno. Sector de Valoruevo. También se realizó en dos etapas. Eso sí era una problemática de muchísimos años. La que ahí siempre las aguas o los materiales que salían de las partes altas se acumulaban en el sector donde está la cancha y ya hoy pues cuentan con una buena evacuación de flujo de agua y lluvias. Berizal. Esto también realmente pues en su momento fue un hecho bastante preocupante. Se logró ampliar este puente que prácticamente ya se desplomaba. Se logró recuperar y actualmente Corponor viene adelantando unas obras bastante importantes en la recuperación del sector de las cañadas. Anguil, que todas las personas que recuerdan cuando pasaban por el sector del INEM, el sector de la Universidad de Francisco de Pablo Santander, con una inversión aproximadamente de 330 millones de pesos logramos corregir este embotellamiento que se presentaba a diario en ese sector que prácticamente cada rato que llovía pues era intransitable, por decirlo de la manera y ahí donde encontraba las respectivas placas y usted iba al otro día y ahí las conseguía. Eso demoraba toda una eternidad. Tocaba con la ayuda de Félix Muñoz traer el vacuón para poder de cierto modo evacuar estas aguas. Hoy ustedes pueden pasar y en menos de 15-20 minutos ya el agua desaparece. Lo mismo aquí en Alibertadores, también se llevó a cabo con ese mismo contrato, también logramos operar sobre la 15A y ya hoy en día tampoco hay embotamiento. El sector del Espíritu Urán y Villalapaz se lograron llevar a cabo dos infraestructuras importantes y que hoy en día pues pueden tener acceso para poderse comunicar de un lado a otro y en este momento también se construye sobre el sector de la entrada de la conquista. Metrópolis, Corsat también, Corsat también recordando que ahí donde está el sector de Balancín, Balancín se inundaba y ya hoy pues prácticamente ese coletón pues estaba en un buen funcionamiento. Cenabastos, La Gazapa también, ese era otro punto bastante volánico, cada vez que uno pasaba por ahí era intransitable, ya también hoy cuenta con un sistema fluvial. Mientras que ahí continuamos, venía comentando que también la EIS se viene trabajando de la mano a través de la Secretaría de Infraestructura. Ahí prácticamente como decía inicialmente, con la EIS se hizo un convenio donde consiste en la recuperación de cuatro sectores. ya en su momento pues el secretario o el director que está haciendo el corte pues dará la explicación en el respecto. Es un convenio que se firmó donde se van a llevar a cabo cuatro puntos neulóricos, entre esas pues está la Gran Colombia, que en este momento pues viene laboral. A través de la Secretaría logramos intervenir alrededor de unos 5.6 kilómetros. La meta era de 7 kilómetros, pero sumadamente con eso la intervención que está realizando Aguas Capital, pues esa meta la estamos cumpliendo. Además, en este momento también existe un convenio firmado entre Corponor y Municipio de la Ciudad de Cucuta por alrededor de los 1.290 millones de pesos que consiste también en la recuperación del corrector de Leópolis. No sé si ustedes en días pasados hayan escuchado que fue una noticia nacional. Entonces, se unieron esos esfuerzos y hoy prácticamente se encuentra en página para poder ejecutarlo sobre el mes de 3 oviembre y diciembre. Transporte. Ahí podemos ver una imagen de verdad que le cambió totalmente al sector de Atalaya sobre el sector de Clarejo, donde podemos observar que aproximadamente se recuperaron un kilómetro. Esto es una gestión de nuestro alcalde del orden nacional a través del DPS donde pudieron cristalizar 2.455 millones de pesos para poder intervenir. La verdad que de resaltar esta obra, la funcionaria del DPS vino, resaltó, felicitó, porque por lo general estas obras son muy demoradas. Pero la verdad que la demora fue pesada, pero en menos de dos meses teníamos esta obra recuperada, en concreto Río. Quiero comentarles también lo siguiente, en este sector económico estamos enfocados en varios sectores. Primero, en construcción de vías nuevas o la recuperación. También, el plan bacheo. Tercero, en el plan comunidad-gobierno, que ha sido un plan bandera. Además, también las ciclorrutas y algo muy importante también, los acestos peatonales a través de los mantenimientos de los puentes que están ubicados en las diferentes vías. Y ahorita, pues actualmente se está construyendo un puente peatonal que va a comunicar el puente de San Luis, la calle 12, hacia la avenida de Libertadores. Y además, también se está construyendo el sector rural, el puente de Amaca, que también va a comunicar ese sector en la zona rural. Aquí vamos, red vial urbana construida y mantenida en realidad en la zona céntrica. Esto es la calle 11. Hemos superado esa meta del 100, hemos pasado 361% con todas las intervenciones que venimos llevando a cabo con el plan de la recuperación de los 30K, 30 kilómetros. Por eso, observamos esa cifra cercana a los 50 mil millones de pesos, donde el plan, en este momento que estamos recuperando, que son aproximadamente 29 corredores. Ustedes han visto por ahí las diferentes intervenciones y por eso estamos llegando a esta cifra. Aquí podemos ver, de manera de una radiografía, por decirlo de esta manera, podemos ver todas las efectivas intervenciones, cuadro azul mantenida, rehabilitada, cuadro naranja, mejorada y ampliada. 72,27 kilómetros vamos prácticamente a dejar en esta administración. Con esto logramos recuperar parte de la novena de este coniagora de Santander, la 13 de Cabos, que también era un Cabos, donde está el edificio con la clínica San José. Vía Serio es una vía totalmente nueva, una vía que no se contaba en ninguna de las administraciones y por eso a nuestro alcalde le dio la revelancia. Después de un dicho de larga lucha, logramos llevar esta vía, esta está ubicada sobre el sector de la Riviera y eso, pues la verdad, que eso sí, una vía que descombustiona ese sector. En Aokín también se hallaron a cabo aquí en la zona céntrica y una parte en Antonio Santos. La bella tarea que les comentaba, que esto fue con unos recursos del orden nacional, una gestión que realizó nuestro alcalde. Programa de los 30 acá, los 30 kilómetros. En este momento estamos en la ilusión que lleva aproximadamente una intervención del 75%. Dios me llante eso de mente y siempre pues podamos tener estas vías totalmente ya mejoradas, señalizadas. Estos son los puntos de intervención en Belisario, La Pastora, en Santander, en la zona céntrica, prácticamente son 11 puntos en la zona céntrica, en el sector de 28 de febrero, La X Roja, sobre el sector de Motilones. Todas estas obras pues van encaminadas a ese plan de mejoramiento de los 30 kilómetros. Peña Vista, en este momento totalmente terminada, ya con su respectiva carpeta fábrica, la X Roja, pendiente de dos tramos, estamos trabajando en la mano con Félix Muñoz, que en este momento pues se encuentra en la ilusión de unos muros para poder nosotros intervenir en esos dos sectores que nos superan 100 metros lineales. La Vida Pastora, en la verdad aquí esta vía totalmente abandonada, estaba en el dicho del río y se logró llevar a cabo, o se está llevando a cabo en este momento un kilómetro de esa red. Zona céntrica, aquí hemos concentrado prácticamente 12 kilómetros de los 30, la cual ustedes pues ya pueden ir observando que había un cambio total en nuestra malla vial, nos queda mucho todavía por realizar, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para poder aliviar a cabo. Guaymaral, lo mismo, estamos en este momento sobre la Libertadores, sobre la Gran Colombia, estamos en espera de los operadores de Aguascal y también nos trajando la mano con ellos, han visto que por eso los trabajos en algunos casos se están demorando, pero queremos dejar con sus buenas redes que no tengamos más adelante que volver a romper nuestras vías y por eso sería muy lamentable, porque estos son recursos propios, estos son con los pagos de los impuestos y que hoy pues se están viendo representados en las respectivas obras. El plan macho que no puede faltar, siempre lo hemos mantenido, en este momento ya sigue paralelamente trabajando, donde los 30 kilómetros nos pudimos llegar, estamos enfocados sobre las rutas principales y por eso pues ha habido un cambio en nuestra malla y realmente más o menos hemos avanzado porque al recuperar una calle la estamos transformando en una vía de acceso rápido y mejor la movilidad. En el batallón, Parado del Este, Cementerio Central, en el desierto, ahí me llamaban que el hueco más grande de la ciudad de Cúcuta, no era por otra cosa, el hueco más grande era en el desierto, que ahí no había paso y hoy pues cuentan con un mejor acceso. Y el dolor de cabeza, Puente en San Luis. El Puente en San Luis comprometimos a mejorarlo y hoy prácticamente ya está totalmente señalizado, estamos haciéndose unas ecuaciones en el entorno, ya ustedes la pueden ver, está totalmente señalizada y en menos de cinco días pudimos llevar a cabo la recuperación de ambos calzados, que suman alrededor de unos 360 metros en ambos sentidos. No podíamos desconocer también la intervención en la zona rural, ahí lo que se debe hacer o se debe ir haciendo son los mantenimientos periódicos con los bancos de maquinaria en los diferentes sectores. Digamos, esta es una imagen de Cúcuta, que realmente yo recuerdo cuando el doctor Agar me decía la primera vez que viene por aquí un funcionario a visitarnos y pues posteriormente, como ha entrado hace un mes, el señor Arcari también pues se acompañó con cada uno de ellos y lo escuchó sus necesidades. La verdad que Cúcuta pues ha sido uno de los espacios olvidados, pero logramos ya bien llegar a ese sector. En el trámite de Conchalá, el Caute, el Córtico, San Pedro, Banco Arenas, aquí vemos también en Palmarito, Puerto de la Mizar, Agua Clara, San Faustino, el Caute, los carrerales en este momento, en este momento pues se encuentra en ejecución este contrato que es el mejoramiento de las calles allá en San Pedro, en el Anillo Pial, en el Armento Chalá, la Cuerra de los Micos, y Barea, San Cuervoso. Comunidad Gobierno, es un programa de verdad bandera, administración municipal, diseñado por nuestro alcalde, donde realmente logramos llegar, o estamos ya llegando a la calle número 2.162, una traceridad que se ha trazado, nuestro alcalde debe mejorar por lo menos 600, o cada año, es decir, nos debería revolver en los 2.400, llegamos a un 90% de ese plan de desarrollo que no habíamos trazado, pero algo importante, estamos mejorando aproximadamente 170 kilómetros, eso es bastante, eso es bastante, eso prácticamente estaríamos ganando ir a Panfron y volver, más o menos en esos términos, la verdad que en este momento disfruta, las diferentes comunidades, sobre todo que le apuntamos a unas vías también principales, yo quiero resaltar de verdad esa labor que realizó la comunidad, que muchísimos años, me hablaban en las pasadas en Aguaclara, un señor como de 70, 80 años, me dijo, no, enero aquí esto, teníamos más de 70 años, nunca la violó, yo pensé que me iba a morir, no la había de pavimentar, la verdad eso son historias, fuimos llegando donde no se encontraba nada de pavimento, y pues eso, esa es la sí que se pudo llevar a esta cabo, por ejemplo, la vía de aquí, del Pórtico, eso está destapado, ahí logramos, a través de, de las personas que habitan en ese sector, una constructora, leímos la totalidad de los materiales, y hoy esa vía principal, está totalmente pañetada, alrededor de unos 365 metros lineares, lo que quiere decir, es que este programa, ha sido un éxito, con más de 4 mil solicitudes, a través de la Secretaría de Infraestructura, de las cuales logramos, evacuar 2 mil, y pues, se espera que, las próximas administraciones, pues, puedan continuar, con este programa, somos conscientes de que, con este programa, se está ahorrando recursos, y eso pues, realmente son recursos, de aquí, del municipio, son de los pagos de los impuestos, industria y comercio, donde la gente, está totalmente comprometida, porque, la verdad, si no ha sido por ellos, pues nosotros, la verdad, que no podíamos llevar este a cabo, este programa, la verdad, que, lo resalto, porque ha sido banteras, muchas calles, se van a ir a los que, yo más o menos, hablaba de un promedio, de 1 a 8 mil, es decir, que hay un reto, bastante considerado, en las próximas administraciones, de seguir mejorando, a través de otros programas, o a través del programa, que se diseñe, el alcalde de su época, aniversario, podemos ver, cómo cambia, el entorno, Antonia Santos, el progreso, Buenos Aires, Metrópolis, Aeropuerto, Coralinas, Corregimiento de Aguatlara, con necesidad, inicialmente, hay varios barrios de Aguatlara, que quedaron totalmente, pavimentados, sobre el sector de San Pedro, el pórtico, y, lo que hablaba inicialmente, las ciclorrutas, se pudo llevar a cabo, sobre el sector de las Libertadores, y aquí, esta cifra aumenta más, porque muchísimos de los parques, se les llevó a cabo, la construcción de ciclorrutas, entonces, realmente, hemos superado, esta meta, se pudo también, llevar a cabo, la intervención del puente, del CAS, entregando vías, no vehiculares, que son la construcción, de los, de los, de los caminos peatonales, lo que le hablaba ahorita, del puente de Hamaca, en la vereda de la punta, con 40 metros lineares, una suma de 274 millones de pesos, y actualmente, pues estamos construyendo, el puente de San Luis, una inversión de 1.240 millones de pesos, con una luz de 65 mil millones de pesos, esto es muy importante, porque, sobre ese sector, ahora le va a quedar mucho más fácil, para poderse comunicar, de una a la otra, y tiene una buena dimensión, alrededor de 2.660, es decir, tiene un ancho bastante considerable, y esto, pues, va a ser, un paso, bastante, va a ser muy transcurrido, sobre ese sector, sobre la talla 12 de Palo San Luis, y vamos a vincular, lo que es, el manicomio, entonces, también, Dios quiere, Dios lo permite, podemos estar entregando esta obra, en este año, y acá, podemos observar, las respectivas inversiones, la línea base, en la cual, nosotros encontramos, la administración, en el 2006, tenemos unos, unos resultados, como ustedes pueden ver, la meta del cuadrenio, que se ha planteado, en el plan de desarrollo, y ustedes pueden observar, que hemos superado, las diferentes metas, solo, se nos queda uno, muy poco, que fue lo del comunidad gobierno, como ustedes pueden observar, pero, esta intervención, o esta inversión, que se realizó, prácticamente, ha sido, por los recursos propios, entonces, como ustedes pueden observar, este, en materia de movilidad, la verdad, se han visto los resultados, pero, la mayoría, bien no termina acá, se debe continuar, porque, la mayoría, siempre se juntaba, bastante dentro de ahí, pues, hoy, consideramos, que, a través de la Secretaría de Cultura, después, pudimos abarcar, gran parte de él. Agendaaldía.net, lo mantiene informado, con las noticias, de la actualidad política, económica, social, y cultural. Agendaaldía.net, la noticia, en sus manos.